buenos días con todos vamos a iniciar la presentación de la plataforma de un punto de vista práctico del sistema mi nombre es Diego Coveñas muy bien una vez que estamos dentro de ISOtools todos los aspectos que Margot nos ha estado repasando respecto a liderazgo como podemos ser el tema de planificación seguimiento ejecución de las actividades pues y en la práctica una plataforma como ISOtools nos ayudaría pues que los colaboradores poco a poco se vayan integrando y conociendo y familiarizándose con el sistema de gestión pues bien estamos en un centro demo una vez que un colaborador ingresa a la plataforma si ingresamos a una aplicación como por ejemplo accidentes e incidentes nosotros ya sea como gestores o como colaboradores que podemos iniciar un registro en el sistema nos aparecería la primera ventana del sistema donde la vista inicial es configurable aquí tenemos código fecha nombre tipo de incidente y más información del registro el cómo opera la plataforma pues cada aplicación tiene un modelador de procesos dentro del cual podemos definir cuál va a ser el camino el tratamiento le vamos a realizar para esta gestión de incidentes o accidentes aquí tenemos la etapa de registro que nuestro formulario el cual se puede personalizar luego el paso a paso donde vamos a definir quiénes van a ser los responsables al nivel de cargo rol dentro de los cuales en qué mano se dio el sistema pues podemos definir tiempos de respuesta tal vez para esta fase en particular de definición de análisis de causa tengamos cinco días el sistema no puede ir realizando recordatorios al correo electrónico de los responsables y si algún colaborador se le olvidase realizarlo puede hacer a partir de la fecha límite la copia al inmediato superior entonces ese seguimiento automatizado ya lo hace el sistema y dado que la persona pues tiene sus labores del día a día el sistema les ayuda con el recordatorio de las notificaciones de las actividades ahora veremos luego un ejemplo de cómo podemos acceder desde el correo al a las tareas inisotools una vez conociendo esta parte si quisiéramos ver de repente cuáles son los registros que están cerrados ahí también aprovecharemos a ver cómo es el paso a paso dentro del sistema consultamos un registro que está cerrado hacemos la consulta estos filtros nos permiten pues queremos ver los registros cerrados por alguna fase por algún área alguna c de la organización si vamos a un registro en este caso siempre en el sistema nos aparecen dos ventanas hacia el lado izquierdo las fases que están en color verde cerradas en color plomo si hubiese alguna fase pendiente en cada una de ellas los colores podrán ir completando la información datos de la empresa si fue un contratista involucrado datos del colaborador que puede venir de una base de datos de información podemos integrarnos vía web service con el rp con una base de datos con el directorio activo de tal manera que el sistema siempre se mantiene actualizado una vez que hayamos reportado esta primera etapa con los campos obligatorios que ustedes hayan definido le llegará un correo a un siguiente responsable al supervisor de seguridad esta persona pues tendrá que complementar la información cuál fue el tipo de incidente el número de trabajadores potencialmente afectados más información que queramos complementar podemos aquí precisar algunos adjuntos declaración del accidentado declaración de los testigos algunas fotos de evidencia y luego de ello pues en esta fase correspondía definir un plan de acción esta fase análisis con ese plan de acción puede ejecutarla una sola persona o de repente dos personas distintas dos colores distintos y en las tareas hemos definido pues una actividad número uno con un responsable una fecha planificada una fecha límite de tal manera que ese colaborador en este caso imagino tiene que dictar una inducción a determinada área ingresará con su usuario hizo tools dejará las evidencias las fotos adjuntos cierra su tarea y si yo deseo que le lleve un correo responsable de del plan de acción esta persona pues tiene que dar conformidad o de repente la reapertura la tarea angélica quien es responsable de dictar la la inducción la interacción de la comunicación como ya mencionaba marco que es muy importante se realiza dentro de su tools y queda la trazabilidad una gestión que esa tarea pues quedará salvaguardada terminada en el sistema como vemos aquí entonces una vez hayamos transitado esta fase de plan de acción pasar a una siguiente le va a llegar un correo a un siguiente cargo rol responsable esta persona tendrá que indicar si está todo conforme o no y con ello tenemos el cierre este ejemplo este reporte nos podría ayudar también a tener pre configurado un reporte de todo lo que hemos venido trabajando aquí tenemos un reporte configurado y nosotros sin un gestón de reportes cuando ingresamos este reporte pues se puede configurar que nosotros deseemos en base a la información que venimos trabajando seleccionamos el formato de impresión de repente una vista en particular que querramos y de ahí podemos imprimir un reporte los temas de hilareo también como les comentaba margot va muy de la mano con que nosotros involucremos a los colaboradores aquí vemos cómo podemos todo un reporte aquí por este logo perdón de la organización el título del reporte los campos que hemos ido trabajando y de repente las medidas correctivas que hemos ido de definiendo para poder ir levantando este incidente no entonces margot nos mencionaba que tenemos que involucrar los colaboradores y aquí vemos directamente un registro que estaba ya culminado y su turno a varias opciones para que nosotros podamos complementar estos formularios ya sea de una inspección una condición incidente ahí les voy a mostrar alguno de ellos si yo soy un colaborador que uno así su turno estoy dentro del sistema yo darle clic en nuevo podría crear un nuevo incidente voy completando los campos de información datos de la empresa que ya pueden ser predefinidos va a depender un poco del formulario que ustedes tengan esto es totalmente configurable tanto en implementación como luego los usuarios administradores podrían editar en estos formatos iniciales no seguramente cuando sea la ley que corresponde en cada en cada país en el cual ustedes están ubicados entonces estos campos se van personalizando el colaborador completa la información una vez que lee clic en aceptar listo cerró su su reporte de incidente puede ser tan extenso de repente simplemente un registro preliminar donde el colaborador da un primer informe de lo sucedido esta es la opción 1 desde el sistema la opción 2 es que hizo tools tiene un aplicativo móvil el cual lo pueden descargar desde ios o android según el equipo que ustedes tengan y a partir de ello pues el colaborador ingresa a la plataforma puede ver sus tareas que están vencidas las próximas a vencer las del día de hoy y pueda tener acceso a diversos formularios cuando hacemos por ejemplo el formulario que estábamos consultando el primer filtro puede ser la sede el tipo de incidente seleccionamos y a partir de allí nos va a aparecer tal cual el formato que estábamos viendo hace un momento aquí por ejemplo vamos a seleccionar cual quien fue el colaborador pamela en que se fue en la sede 4 algunos campos más de información que queramos completar domicilio vamos completando la información estos campos también al seleccionar colaborar pueden venir ya por defecto van de la mano como les comentaba con con la información que queremos ir completando los campos de tipo desplegable nos ayudan a generar indicadores automáticos y aquí desde esta opción podemos colgar varias las fotos que podemos tomar en el momento o de la galería de imágenes vamos a culminar este registro ahí nos da un aviso de que la información ha sido enviada satisfactoriamente como vemos datos enviados con éxito nos muestra un reporte de lo que hemos completado y listo si vamos a la vista que estábamos hace un momento quitamos el filtro de los registros cerrados vamos a ir al último en este caso este fue el que colocamos no en la primera etapa se ha sido culminada los datos de la empresa la serie que completamos un poco los campos de información que fuimos completando listo como se dan cuenta es así como trabaja youtube ya le llegó un correo al siguiente responsable en la lista de calidad para que complemente la información que le le hemos solicitado con los tiempos de respuesta con las notificaciones periódicas que hablábamos y si deseamos escale al inmediato superior y el tipo de mensaje de seguimiento puede ser este donde nos da información del registro que hemos sido completando y con la información que debe completar luego este colaborador si la persona quiere ejecutar en este momento la actividad le da clic a este botón de ver in iso tools y directamente lo va a llevar a esa tarea que tiene como pendiente ya vimos dos opciones como el sistema nos muestra la posibilidad de completar información existen dos más vamos a ir este al administrador estas dos siguientes dos opciones puede ser los casos en el cual el colaborador de repente no tiene instalado en su celular el aplicativo móvil iso tools pero está en determinadas partes de dentro de la planta del almacén dentro de la organización y desde fuera de iso tools le gustaría completar la información entonces que va a suceder dentro del sistema nosotros podemos activar el formulario de registro de un incidente lo podemos de repente a través de este botón activado generar una url el cual puede estar en nuestra página web reporte de un acto de condición un incidente una oportunidad de mejora entonces esta url la podemos tener link a nuestra página web y desde allí yo puedo completar la información de repente en que cede si fue propio de un contratista ya desde fuera de iso tools podemos completar esta información esa es la tercera opción y la cuarta es que los formularios o documentos también que tengamos en el sistema nos permiten generar un código QR entonces yo con el celular estoy en el almacén de repente y encuentro este código QR con mi celular lo puedo escanear y directamente puedo completar desde fuera de iso tools el registro de un incidente una condición como les comentaba cualquier formulario eso es decir que vemos de repente que un contratista un proveedor un visitante nos ayude encontrando oportunidades de mejora si simplemente queremos que sean para usuarios internos eliminamos esta opción y trabajamos con las dos opciones que les mostraba al inicio entonces ahí vemos como iso tool nos ayuda en que las personas dentro de la comunicación puedan encontrar caminos opciones que nos permitan informar algo importante de la gestión veíamos también el seguimiento como la plataforma nos va ayudando en el seguimiento de todas las acciones que venimos planificando para los diversos aspectos vamos a ingresar a a un centro demo donde vamos a ver otros aspectos no solamente incidentes actos y condiciones los temas de gestión de riesgos aquí podemos ir viendo por ejemplo la gestión de auditorías en auditorías de igual manera vamos a ingresar esta versión y es que ya en la ejecución del proyecto el cómo se va a comportar iso tools de repente yo tengo que previamente aprobar mis programas tienen que pasar toda una serie de aprobadores para luego pasar yo a la ejecución de los planes toda esta secuencia que podemos ver dentro del sistema se va configurando en el modelador de procesos que les comentaba es por ello que el camino que va a seguir iso tools dentro de lo que queremos gestionar es personalizable que vemos algunos ejemplos en lo que es auditorías siempre el modelador que les mencionaba nos va a ayudar con ese paso a paso y con los diversos responsables que tienen que ir participando las actividades de plan de auditorías el informe los hallazgos de auditoría que se van encontrando van siendo vinculados vamos a consultar uno de ellos podemos ver información de ese hallazgo en qué estatus se encuentra en qué fase cómo va y si queremos consultarlo al finalizar le damos ir a ese registro y nos va a mostrar la información si quisiéramos por ejemplo regresar le damos al plan le damos clic aquí y nos va a regresar al plan pero desde esta vista podemos ir navegando y visualizar toda la información que hemos ido trabajando sin que seamos ver cuáles son las tareas pendientes pues disponemos de este módulo de agenda de actividades dentro de nuestra gestión pues tendremos una gestión de riesgos matriz legal accidentes incidentes varios puntos entonces dentro de este módulo podemos ir viendo nuestras tareas que están fuera de plazo próximas a vencer o si quisiera ver dentro de la organización a las personas que yo superviso le dí la opción a tareas organización entonces previamente dentro de la configuración hay un organigrama donde yo defino las áreas repuestos en las cuales yo superviso y como ven de las 12 tareas que estaban fuera de plazo pasaron a 300 aquí tengo el listado de todas yo puedo utilizar un filtro para ver quiero ver solamente las de esta semana o de esta semana las que aplican para temas de capacitación o EPP entonces todos los aspectos de gestión yo puedo ir consultándolos o desde una vista más gráfica aquí puedo ir viendo mis tareas fuera de plazo con otras vistas visuales de información o de todas las personas a las cuales yo superviso quiero ver de las personas a las cuales yo superviso cuáles son sus tareas pendientes de repente alguna de ellas salió de vacaciones y quisiera actualizar alguna actividad importante una de las de Pamela Bello le doy clic a Pamela y me salen todas las actividades de Pamela de repente yo identifico alguna donde quiera cambiarlo de responsable porque tiene que ejecutarse sí o sí esta semana o yo tengo las evidencias de apuntos para poder cerrarla entonces yo desde aquí puedo administrarlo ¿qué más? ¿qué otras opciones nos da desde el punto de vista de seguridad? pues hablábamos que también puedo abarcar la gestión de capacitaciones gestión de EPPs vigilancia de la salud yo aquí en este este módulo de personas puedo tener a todos los colaboradores los que están en la organización y los que ya no nos acompañan yo puedo hacer la consulta por su documento de identidad por su apellido para que yo de esa persona puedo tener un registro un legajo personal esto en la parte de seguridad pues es sumamente importante porque yo quiero consultar las capacitaciones que ha pasado esa persona en la organización pues aquí me aparecerá todos los registros de capacitaciones no solamente como resumen sino yo desde aquí puedo consultar el registro o de repente las EPPs que le entregué así como también los temas de vigilancia médica que les comentaba los temas de accidentes e incidentes y pues respetando los temas de confidencialidad de repente solamente médico ocupacional puede ver los apuntos en lo que son los exámenes que hacemos ¿no? puedo ver la información si el colaborador está apto a la fecha los adjuntos del caso que son totalmente configurables el que puede hacer que cada colaborador es configurable por temas de perfiles y permisos vamos a repasar también el módulo de riesgos que Margo nos comentaba un poco también acerca de ello entonces aquí lo que vamos a poder ver es todos los ámbitos de riesgo que venimos trabajando riesgos en la parte de hiper medio ambiente riesgos en proceso la metodología que definamos para cada nivel de riesgos es configurable vamos a ver algunas matrices si lo tenemos a nivel de procesos actividad y eso es parte de la de cómo hemos estructurado nuestra metodología aquí vemos procesos de repente en el caso de la ISO 45000 actividad riesgo causa efecto control las evaluaciones de riesgo inherente con las variables que hayamos definido valoración del control riesgo residual y podemos tener definido planes o controles si le damos clic a un plan nos va a llevar a qué listado de actividades tenemos que ir realizando para ir mejorando ese riesgo que hemos identificado por detrás habrá un listado responsable con actividades con fechas planificadas y podemos reevaluar esta matriz visualmente también podemos analizar la información vamos aquí a panel de gestión y podemos por ejemplo aquí tenemos los ámbitos los riesgos qué niveles hemos encontrado cuántos cuántos en porcentaje están en niveles inaceptables de repente queremos compararlo con otros aspectos de ámbito otros procesos dentro de riesgos de la gestión y aquí los podemos comparar cada uno de ellos ya la plataforma una vez tengamos la información podemos procesarla para este análisis de información y cómo trabajamos la metodología pues siempre tenemos esta opción de administración justamente para el usuario responsable para que pueda definir la estructura de su gestión de riesgos y como les comentaba en la parte de vemos el ejemplo de R aquí podemos ver las metodologías de evaluación vemos soporta de tipo matricial fórmulas de cálculo como vemos aquí si queremos actualizar la metodología que estamos utilizando vemos una matriz de 4x4 podemos editarla podemos modificar los temas de colorimetría valoración que son aspectos que van de la mano con cómo ustedes trabajan su gestión de riesgos un poco para seguir avanzando el sistema tiene un módulo de indicadores como les comentaba y un módulo de report que me permite generar los reportes los registros de la ley pero también los reportes de control y gestión dentro de la gestión de riesgos podemos tener indicadores automáticos indicadores manuales indicadores automáticos de repente número de incidentes por sede por proceso por área que se van autogenerando en base a lo que vayamos trabajando dentro del sistema aquí les comento un poco sobre indicadores luego en la parte de reportes pues podemos tener número de hallazgos este módulo de report me permite generar nuevos reportes o poder editarlos pero un aspecto clave que también nos ayuda a automatizar el seguimiento es que no solamente podemos ejecutar los reportes sino podemos programarlos de repente yo quiero que este reporte me llegue cada 15 días al grupo de supervisores de seguridad quiero que le llegue con este asunto de correo reporte incidentes SST semanal el asunto del correo estimado equipo adjunto reporte semanal de incidentes de repente de repente este reporte vinculado está para alguna sede en particular la sede 1 saludos y aquí identifico cada cuánto se va a autocompilar este reporte cada 7 días quiero que llegue a determinados usuarios o de repente solamente al grupo que he creado que se llama supervisores de seguridad algún cargo en particular algún proveedor externo que me ayuda con mis auditorías de repente una vez que le dé clic pues el sistema va a compilar ese reporte enviarlo por correo electrónico a los responsables luego también el sistema nos permite trabajar con BI Business Intelligence siempre en base a la información y a los módulos que tengamos activos el sistema pues al ser modular yo podría iniciar un proyecto con la gestión de incidentes con la gestión de riesgos con la gestión de documentos finalmente a partir de ello es como el alcance que podemos darle también para el análisis de información a nivel de indicadores reportes la gráfica de BI y esta herramienta es interesante vamos a ver un ejemplo para la parte de hallazgos vamos a encontrar un un dashboard que nos permita conocer cómo nos puede ayudar de repente en una reunión de comité en una reunión donde queramos discutir varios escenarios de y encontrar razones para aspectos de la gestión entonces hemos seleccionado dos uno en la parte de indicadores vinculado con iniciativas programas y otro para lo que es hallazgos de mejora un segundo a diferencia de reports esta herramienta nos va a permitir definir variables que queramos analizar pero que podamos justamente en una en una reunión en una reunión vamos a hacer clic en este aquí podemos ir seleccionando escenarios de consulta usen este ejemplo de hallazgos de mejora continua hemos creado dos dashboards y aquí encontraremos variables como por ejemplo por sistema de gestión por origen por tipo de acción contra hallazgos en qué estado se encuentra podemos aquí crear uno por sede por área de repente por tipo de incidente esto es como les comento es configurable de repente queremos tener idea de cuántos de esos 65 creados este año están en estado pendiente pero me interesan de los que están pendientes por auditorías internas de esos 20 queremos ver cuántos están en plan de acción pues vemos que están 8 de los cuales 7 están en la fase de revisión 4 están en análisis de causa me interesan de los últimos 6 meses 4 5 6 vemos que nos quedamos con 9 quiénes son los líderes involucrados en estos 9 los responsables de área proceso estos tienen 20 tareas pendientes y esos son las personas involucradas en estos 20 quiero seleccionar los que tienen mayor porcentaje de esos 9 pasamos a 5 cómo impacta esos 5 hallazgos en mi gestión pues los cuales esos 5 5 justamente están ahorita en plan de acción este es un ejemplo del dashboard esto es totalmente configurable si lo queremos ver desde el punto de vista de indicadores aquí vemos una serie de indicadores con los cuales evaluamos a la gestión para lo cual vemos 4 sedes relacionadas a estos indicadores aquí vemos el indicador de asuntismo laboral por ejemplo si seleccionamos a la sede de Perú todas las variables en consulta van a ir de la mano con esta sede que estamos consultando si queremos ir de repente a ver cuál es la evolución de los objetivos en la parte de seguridad aquí vemos una gráfica de cómo va evolucionando nuestro objetivo cómo ha ido comportándose expandimos a todas las sedes realmente me interesa de todas las sedes cómo ha ido evolucionando pues podemos ir consultando me interesa consultar algunos objetivos en particular cómo impactan en la evolución de esta manera entonces esta herramienta nos ayuda a trasladar la información que se hizo TOOLS para hacer consultas dinámicas de cara a la toma de decisiones aquí podemos hablar en los temas de seguridad por qué en un día en particular hay tanto incremento de número de incidentes actos y condiciones por qué esta área ha incrementado su número de incidentes etc entonces en esto nos ayuda esta este módulo de VI pues bien esto era un poco lo que quería presentarles a partir de aquí nos gustaría ir conociendo sus consultas dudas Esperanza si nos puedes ayudar con ello por favor